Que nos dejáramos fue lo mejor Si terminaba todo en discusión Ya no era sano pa' los dos Seguir con este amor Ya no había temas para hablar Todo y todo el tiempo con el celular Lo nuestro estaba llegando a su final ¿Cuántas veces dijiste que nunca pecarías? Nunca imaginé que otros ojos mirarías Esto ya fue Y no quiero ser parte de tu vida Fuiste tan solo una fruta prohibida Y no era la del jardín del ED Esto ya fue Pasaste a ser de lluvia un diluvio Voy a tener que buscar un refugio Me voy directo al arca de Noé Para que nunca te olvides Y me pregunto qué fue y qué pasó Que en mi ventana no veía el sol La oscuridad nos invadió Y muy poco te importó ¿Cómo fuiste capaz de hacer esto conmigo? Que ahora yo termino siendo tu enemigo Esto ya fue Esto ya fue Y no quiero ser parte de tu vida Fuiste tan solo una fruta prohibida Y no era la del jardín del ED Esto ya fue Pasaste a ser de lluvia un diluvio Voy a tener que buscar un refugio Me voy directo al arca de Noé Cuando ya no da más Cuando el amor desaparece Es mejor decir Ya voy